¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir otra de las técnicas de Zamasu Fusionado Que de hecho está por allá, no quiere saludar porque es bien amargado Pero ahí está, la técnica que les voy a mostrar cómo se consigue es Divinidad Desatada Esta es una técnica que te ayuda a cargar tu Ki Bueno, sirve para cargar el Ki, pero a la vez te otorga un estado Te otorga la habilidad, no sé cómo explicar esto Te otorga un estado en el que aumenta la cantidad de Ki que consigues Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar para darme a explicar mejor Tú cargas tu Ki, aparte de que se ve muy elegante cómo estás cargando tu Ki Porque la verdad se ve muy muy bien, pareces todo un dios cargando tu Ki Y cuando terminas, en la parte de abajo de tu barra de vida aparece el estado activado Y de hecho tu personaje empieza a parpadear Esto significa que a partir de este momento la cantidad de Ki que consigas va a aumentar Cuando golpes al enemigo, por ejemplo Vean qué rápido empieza a subir el Ki Ese es el estado que te otorga Vean, 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 vean Cargué casi tres barras de Ki Nada más con ese estado activado Entonces te ayuda a cargar tu Ki todavía más rápido Ya sea que te lo estés gastando, por ejemplo Que utilizaste una habilidad como esta Lo mandaste a volar, aprovechaste para cargar un poco tu Ki Pero necesitas cargar por lo menos tres barras de Ki, creo Si no, no se activa, entonces ya que tienes eso Empiezas a golpear Y solamente con estar golpeando Te carga el Ki tan rápido Yo creo que como si tuvieras desbloquear potencial, eh Como si estuvieras en estado místico Te empieza a cargar, te empieza a regenerar el Ki Bastante, bastante rápido Así que bueno, esta es una técnica Bastante útil Bueno, depende de tu forma de pelear Podría ser bastante útil Pero, ¿cómo se consigue la técnica, Epsilon? Para conseguir esta técnica, como ya lo dije Tristemente necesitas tener el DLC 4 instalado Si ya lo tienes Se te debe habilitar una misión secundaria Que es la número 110 Llamada Herejes de un mundo oscuro En esta misión Lo más desesperante es que al inicio Tu compañero es Black Y todo el inicio de la misión Se la pasa hablando Y hablando Y hablando Y no hay ningún enemigo O sea, simplemente tienes que escuchar su discurso Y ya Así que puedes aprovechar ese tiempo Para cargar tu Ki al máximo Transformarte Echarte una tacita de té o algo Mientras él Termina de hablar Y cuando él termine Entonces sí empieza lo bueno Porque llega Golden Freezer Endemoniado Y lo que tienes que hacer Es derrotarlo Y en realidad Da igual como lo venzas Siempre y cuando Lo derrotes Yo digo que Entre más rápido Lo derrotes Mejor aún Así que si lo puedes spamear Spamealo En realidad Es muy tonto Así que lo puedes spamear Todo lo que quieras Y se va a comer Todo lo que le lances Así que termina con él Y después cuando lo hayas derrotado Va a llegar Ser 100% de poder Endemoniado también Y lo que tienes que hacer es Adivinaste amigo mío Lo tienes que derrotar De la misma manera Spameándolo Con combos Como tú te sientas más a gusto ¿No? Yo siempre digo que Entre menos tardes en hacer una misión Más probabilidad tienes De que te den la técnica Así que bueno Esta sería mi recomendación Una vez que hayas derrotado a Cell Va a llegar El pequeño Boo También endemoniado Y nuevamente Lo tienes que derrotar De la forma En la que Mejor te plazca Aquí el asunto Es que Al derrotarlos A ellos tres Tienes que dirigirte A otro lugar En donde está tu oportunidad De conseguir La habilidad de Zamasu Debilidad de Zatara En este sitio Te vas a encontrar Con Towa Y con Mira Y yo les voy a platicar La forma en la que yo Conseguí la técnica Porque la Hice la misión dos veces Y al segundo intento Me la dieron La primera vez Hice todo lo que les estoy diciendo Pero derroté primero a Towa Y después derroté a Mira Y se habilitó el evento Oculto de la misión Para que se habilite ese evento Según lo que dice aquí Dice Reduce más del 50% De la salud De Black Goku O sea que tienes que hacer Que a Goku Que a Black Le bajen más del 50% De la vida Para que se habilite El evento oculto Es raro Ya lo sé Pero eso es lo que dice aquí Así que No entiendo muy bien Pero la cosa Es que no me dieron La técnica la primera vez Me dieron la técnica En la segunda ocasión Y lo que hice fue Derrotarlos Al revés Derroté primero a Mira Y después Derroté a Towa En realidad No la derroté Ni siquiera con Ráfaga aquí Ni con ataque definitivo Simplemente le hice un combo Y me dieron la técnica Así que creo yo Que ese es el secreto Para conseguir la técnica Igual esto no te garantiza Que te la van a dar A la primera Como siempre les digo Tienes que intentarlo Un par de veces O varias veces Dependiendo de la suerte Que tengas Pero si aumenta mucho Las probabilidades De que te puedan Dar divinidad Desatada Yo la primera vez Lo hice así Derroté al final a Mira Y no me la dieron Y la segunda vez Derroté hasta el final A Towa Y fue como conseguí la misión Y aparte se activó El evento secundario O sea Me doy a entender En cuanto derroté a Towa Me dieron la habilidad Y no hubo necesidad De entrar al evento secundario Pero si se habilitó Entonces Si no habilitaste El evento secundario Y no te dieron la técnica Pues prueba Habilitando el evento secundario Pero igual derrotando a Towa Hasta el último Eso podría aumentar Tus posibilidades De que te den Este ataque De Zamasu fusionado Que está bastante bien Lo que más sirve Lo que más sirve De esta habilidad Es el estado Que te otorga Que te permite Que puedas conseguir Ki más rápido Al estar peleando Con los combos Porque en realidad No carga el Ki tan rápido Como carga máxima Carga Un poco más lento Si no es que Mucho más lento La verdad Si carga Como casi la mitad De lo que carga Carga máxima Pero el estado Que te otorga Podría ser muy útil Porque hay veces Que no tienes tiempo De cargar tu Ki Todo de jalón Entonces con el hecho De que hayas cargado Tres barras Ya con eso Te activa el estado Y con eso Ya cuando estés Haciendo combos Puedes subir tu Ki Al máximo No sé si me estoy dando A entender Pero espero que sí La cosa es que La habilidad está buena Porque cargas tu Ki Simplemente pegando Y no necesitas estar Utilizando la habilidad A cada rato Simplemente activarla Por un momento Y haciendo los combos Tu Ki se va a recargar Solito Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Porque ya me estoy haciendo bolas Si te gustó el video No te olvides De dejar tu like Deja tu comentario Comparta los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Habilidad Divinidad desatada Miren les voy a poner La habilidad Precisamente para que vean Lo que dice Dice Carga tu Ki Después de haber cargado Durante un tiempo La cantidad de Ki Que consigas Aumentará temporalmente La cantidad de Ki Que consigas